Este sábado se ha desarrollado un taller de arqueología de género en el Museo Cartella. Los pequeños que han asistido han podido usar instrumentos de laboratorio y además de aprender sobre conceptos de arqueología, han podido divertirse en esta iniciativa que contaba con plazas limitadas, aunque el objetivo principal era enseñar desde Arbanta Educación la importancia de las mujeres a lo largo de diferentes épocas y éstas han sido tradicionalmente relegadas ya que los encargados de escribir la historia fueron varones. La arqueología de género ha permitido rescatar de forma directa la historia de las mujeres, llevado a un segundo plano por la arqueología tradicional. El objetivo es señalar las numerosas actividades atribuidas al género masculino por la comunidad científica y sin suficientes pruebas empíricas para probarlo, y por otro, reivindicar el valor de las actividades de mantenimiento como las domésticas y tecnológicas, habitualmente devaloradas por parte de la arqueología. Para lograrlo se utilizó un laboratorio arqueológico móvil provisto de todo el equipamiento científico necesario, como microscopio, material de lavado, cerámico, espátulas, pie de rey, peso y cámaras fotográficas. Se plantearon casos reales para que, mediante el trabajo de laboratorio, los participantes puedan llegar a conclusiones empíricas sobre las diversas incógnitas que irán apareciendo.